Lo fundamental que tenés que saber antes de inscribirte a las materias es saber cuál es el criterio de asignación por parte de la facultad para cada materia. Si vos estás en el CPC, el criterio de asignación es por promedio, y si estás en el CPO es por puntaje. Si vos estás en el CPC, tenés que saber que en cada materia hay cupo. Entonces, si yo bien quiero inscribir tanto a la mañana, a la tarde o a la noche, a tal o cual materia, el tope de cada materia es de 110 estudiantes. ¿Qué pasa si se inscriben 300 estudiantes en una misma comisión? Bueno, la facultad lo que hace es ordenar de mayor a menor los promedios del que tiene promedio 10 al menor promedio. Entonces, el corte suele decirse, se refiere a la cantidad de promedio que tenía el último estudiante que le fue asignada esa materia. Pero, ¿qué pasa? Estos cortes siempre varían, nunca son iguales. Hay que tener ojo, pero es importante saberlo. Ahora bien, con respecto al CPO, ocurre lo mismo con el criterio de asignación, pero la diferencia con el CPC es que las materias cortan con puntos. Entonces, mientras más puntos tengas, mejor. Vamos igualmente al principio. Una materia que es cuatrimestral vale 4 puntos. Entonces, a medida que vos te vayas inscribiendo y aprobando materias, vas a sumar la cantidad de puntos que valía esa materia. Por ejemplo, si vos el cuatrimestre anterior cursaste 2 materias cuatrimestrales. Es decir, cada materia valía 4 puntos. Por lo tanto, en el sistema vos tenés 8 puntos. Entonces, ¿vos te querés inscribir una materia en el intensivo de invierno? Es muy importante saber con cuánto suele cortar. Ojo, esto no significa que siempre se repita porque suele variar, porque tiene que ver con la cantidad de inscriptos a esa materia y con la cantidad de puntos que tenga cada inscripto. Entonces, si vos te inscribís a una materia que suele cortar con 10 puntos, pero vos en el sistema tenés 8, tenés menos chances. Mientras más puntos, más chances.